Usted ha sido afectada, me dedica, prácticamente casi sin duda su casa, ¿no? Sí, mire, los cuartos de mis hijos es lo que ayer se ha caído el techo. Con la lluvia que hemos tenido, nosotros fuimos, yo creo que la alcaldesa es la presidenta de Defensa Civil y nos mandó un leyens, el joven Yens nos dijo que a las 4 de la tarde no iba a solucionar. Mire, nuevamente anoche ha estado lloviendo y ha estado lloviendo más de 3 horas. Era la una y no acababa la lluvia y nosotros, yo he tenido, como usted ve, he tenido que dormir acá en mi sala porque todos mis puertos, si usted gusta, pasen. Así es, Richard, prácticamente hemos visto que han sacado lo que viene a ser sus colchones a la parte, pues, digamos, que está más protegida de esta casa donde no pueda ingresar el agua, ¿no? Aquí es donde el techo se me ha caído y como usted ve, hemos tratado de comprar, aunque sea algo de lo poco, mucho que hemos podido obtener para comprar, pero hemos ido a pedir apoyo para que nos dé a plástico para sobreproteger, no más que nada, como usted ve, mi todo está hecho barro. Señor, mire, pase, pase. Ayer hemos ido a pedirle al señor, al señor Bien, para que venga y nos regale plástico para poder levantar esto. Está a punto de caerse ya por colapsarse. Sí, justamente, este señor está a punto de caer, yo tengo miedo aquí. Nosotros, este, vamos a salirnos, este, porque no voy a hacer que, si caiga, Richard. Es lamentable de que las autoridades que tengan... Hemos ido ayer a pedirle y hasta ahorita no llega. Creo que por un pleno... Pueden observar cómo está el techo prácticamente caído, ¿no? Semi-caído, que en cualquier momento se puede colapsar. Pues, se ajustó eso. Está totalmente rodeado de agua. Rodeado de agua. ¿Tú estás viendo aquí las tinas, las tazas? Así hemos estado. Toda la noche está botando agua. Ahí tú ve cómo está pujado allá, porque toda la noche está bota y bota, que se llega la tina. No es así. Hemos ido ayer, hemos ido ayer, nos ha engañado el señor, este, no sé cómo se llama. Nos dijo, regresa a las 2 de la tarde, hemos regresado a las tardes, no ha llegado. 4 y media tampoco ha llegado, no es posible. Hemos estado durmiendo, no se puede ni dormir así. Toda la noche. Está bien, ves, viste al lado cómo me cae la cara. Está bien, viste al lado cómo me cae la cara. No es que yo le mienta. Hemos sido a pedir apoyo, no quieren darnos apoyo. No es justo, pues, señor. ¿El Estado Civil ha venido por acá? No ha venido. Nos engañó, dijo que iba a venir, no ha venido. Según dice que iba a mandar con plástico elástico, tampoco ha mandado con plástico elástico, porque eso no nos ofreció nada. Últicamente expuestas a la calle, porque en su casa... No, no tiene dónde estar. No tiene dónde estar. No tiene dónde estar. Está mojadito y todo el colchón todo eso, porque con qué se va a abrigar. Ese forado que poco a poco se viene abriendo debido a las lluvias, pues. Usted, bueno, usted a veces se lleva los platos rotos, digamos así, porque usted da una orden y al final, al parecer, no le hacen caso. Hemos estado en Upis, Nuevo San Luis, en la cual todos los moradores, todos los que viven ahí se están quejando de que hasta el momento no llega ayuda. Y ya que el municipio tiene conocimiento de que sus casas son precarias, y pues, de una manera están colapsando, porque a raíz de la lluvia, pues, todo está agoteando. Bueno, sí, antes de todo, muy bien, buenos días tengan los oyentes, en la cual hemos tenido, pues, dos días de lluvias, en la cual es de la naturaleza. Nosotros, como defensa civil, estamos asumiendo esa responsabilidad. Lamentablemente se ha ido a comprar los plásticos acá en Cañete, he ido a una delegación ya, pues, para comprar plásticos allá en Lima, por mayor, porque no... ¿Cuándo, cuándo, disculpe, cuándo han ido a comprar el plástico? Ya, ya debe estar por llegar los plásticos, porque he venido yo personalmente, para hacer los repartos correspondientes, en la cual, pues, tú sabes que el dinero no se agarra por agarrar, no es como que tú vas a caja y coges un dinero. Entonces, por conducto irregular, para sacar también el dinero de la municipalidad, y comprar los plásticos correspondientes, en la cual, pues, se tiene que solucionar esos problemas a las personas que verdaderamente lo necesitan, ¿no? Si bien es cierto, no solamente es el Lupi San Luis, es Villa Jesús Salvador, Melchorita, La Quebrada, Santa Cruz, Santa Alvarada, hay muchas personas, este, que sus casas son precarias, que son de Caña, de Guayaquil, entonces, sí, y por la naturaleza mismo, sabe, este, ha humedecido y se ha caído, ¿no? Yo pido un poquito de paciencia a la población, en la cual, pues, nosotros como municipio estaremos apoyando a las personas que verdaderamente lo necesitan, ¿no? Para que ellos también puedan contar con un plástico que puedan poner en el techo, ¿no? Para poder cubrir todas sus, las camas, las cosas que ellos tienen, ¿no? De repente, ¿hasta cuánto tiempo van a esperar ellos la ayuda por parte del municipio? No, por hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, hoy día. De repente, usted ha gestionado, pues, este, vamos, al vino originada para unas carpitas, porque hemos visto que casas, hay casas de recontra, precarias, que están a punto de colapsar. Bueno, yo en esa de casa perfecta, no me comprometo. No, carpita, hay carpita de defensa civil por acá, para que puedan brindar. No, no me comprometo, en la cual, sí, estoy, este, de parte de la Municipalidad de San Luis, estamos, este, comprando las pláticas que es necesaria, hay una familia en Villa Jesús, Salvador, también, que ha perdido todo, una persona bien humilde, en la cual se le va a llevar, también, su colchón y sus brazos a esa persona, y también, pues, así, estaremos visitando algunas personas que también han venido a la Municipalidad, han conversado conmigo de la quebrada, entonces, también se están dirigiendo hacia allá, para que ellos también cuenten con ese apoyo de parte de la Municipalidad de San Luis.